Aquí se planta un ranchero Que alegre les va a cantar Que alegre les va a cantar Aquí se planta un ranchero Le canto el amor que quiero Es la que me sabe amar Para ella mi amor entero Se lo doy sin vacilar Para ella mi amor entero Se lo doy sin vacilar Es mi orgullo serranchero Para que lo he de negar Para que lo he de negar Es mi orgullo serranchero Siempre cargo mi sombrero Y mi rianza del azar También soy muy buen vaquero Para eso de manganear Ay, la, la, la Ay, la, la, la También soy muy buen vaquero Pareco de manganear Es mi orgullo serranchero Enamorar a rancheras Ha sido mi profesión Ha sido mi profesión Enamorar a rancheras Unas veces y otras mueras Llaman todas mi ambición Cuando quieren que a de veras Entregan el corazón Cuando quieren que a de veras Entregan el corazón Música Música